Música Extrañaré Ir a la bote a comprar vino Pa' tomármelo conmigo Eso vale más que el vino Extrañaré Ir a la plaza a fumar Y el mar va a acordarme de tu sonrisa Y cagarme de la risa Y jalando ahora te recuerdo Es tan blanca como tu carita Pero yo voy a ver todo Estoy lejos donde Macri será yo La, 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 la Y jalando ahora te recuerdo Es tan blanca como tu carita Pero yo ya estoy lejos donde Macri será yo Y jalando ahora te recuerdo Es tan blanca como tu carita Pero yo Pero yo Acá estoy Aquí será yo Aguántalo Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches